aquí tomándole un vídeo al hombre verde aprendiendo a chirruaquear en el pool no respire 2 ahora mi coche la gente que en los Estados Unidos vino a jugar mientras de Maracas él trabaja a ver Ahora porque también han cambiado a uno en esas fotos de Facebook, creo que hay unos abogados, ¿me entiendes? ¡Puerte loca, no es! ¡Una entera! ¡Ok!